Sí, tal cual, se está evaluando, no, está decidida una reunión con la mesa de enlace provincial. Bueno, nosotros estuvimos a hacer la mesa de enlace local, reunidos a hacer la tardecita, tomando algunas definiciones y los pasos a seguir. Y bueno, la semana que viene va a estar arribando la mesa de enlace provincial con los asesores legales para, bueno, encarar esta cuestión de la ordenanza y demás, ¿no es cierto? Aterio, ayer decía Colombato que ellos están evaluando el ir a la justicia para declarar o inconstitucional o presentar un recurso de amparo sobre esta ordenanza. Sí, eso se está consensuando, hay muchos productores que quedan al margen y bueno, hay que proteger a esos productores y si no hay otra herramienta iremos a la justicia a ver qué nos dice. Para un recurso, sí, nos está evaluando justamente. Evidentemente, nosotros no podemos desproteger como entidad a los productores pequeños y medianos, todo el productor que producen en este égido de Gualeguaychú, ¿no? Ya el Consejo Deliberante y el municipio tomó una decisión. Nosotros tenemos que ver cómo seguimos con todo esto. Es una picardía porque no hubo un debate profundo. Se tomaron puestas en común de algunas entidades, pero no hubo un debate profundo. Si bien sabemos que el glifosato no es agua bendita, pero tampoco hay pruebas fiecientes que es el que sufre todo el cáncer en la gente o las enfermedades, viene el glifosato. Si está aprobado en todo el mundo y permitido en todo el mundo, ¿por qué Gualeguaychú lo prohíbe? ¿Está aprobado? Porque a nosotros nos dicen que no. Que no está aprobado, por ejemplo, en Estados Unidos. A ver, hay una cuestión. La Unión Europea, a fines del año pasado, hubo una discusión muy grande del tema del uso del glifosato y tuvo una licencia más por cinco años. En Estados Unidos es moneda corriente. La producción que tiene Estados Unidos es imposible hacerla sin esta herramienta, digamos. En el único lugar que por ahí no se aplica tanto es en China por la repartición demográfica que tiene. Pero la realidad es que está aprobado en todo el mundo, se puede utilizar y en Argentina se nace a loberita para que sea aplicado en su territorio bajo las legislaciones que hoy tenemos. Nosotros decimos que esto es anticonstitucional por el hecho de que en el Código Civil hay un artículo que dice, lo dice muy claro, que los municipios tienen el poder de policía y que en la pirámide judicial no se pueden superponer legislaciones, tanto nacionales, provinciales como municipales. Acá hay una cuestión que se está superponiendo, una legislación provincial con una ordenanza municipal, por eso sostenemos que es anticonstitucional. Y además hay una cuestión de que hoy al productor se le está sacando una herramienta tan importante como lo es un tractor, en una cuestión errada de los concejales porque dicen que esto va a afectar a la soja, que es el gran problema, pero no es así, porque a ver, en esta cuestión que la soja se puede hacer sin glifosato, pero no se puede hacer una pastura, no se puede hacer un verdeo, el tambero que venía produciendo de una forma va a tener que producir de otra, tal es así, en Urniarrain vemos que se cierran los tambos por esta cuestión, porque a ver, teniendo una carga animal con una tecnología como esta, se puede hacer más eficiente el campo y ahora vamos a ir a una cuestión natural. Y son distintas cuestiones. Hubo un acercamiento desde la Intendencia a la entidad compañera nuestra, que es la rural, en donde tienen la intención de querer reglamentar junto con nosotros esta ordenanza. Nosotros lo vemos como una posibilidad, una ventana, cosa que no ha pasado, que causa mucho asombro de que el Intendente mismo nos llame a esto. Pero bueno, tendremos que seguir en ese camino y sobre todo asesorando legalmente.